Y nos venimos para la bella ciudad de Danilí, el Paraíso. Y nosotros felices de poder atender a nuestra fiel seguidora que dijo yo quiero que vengan a mi casa, yo quiero que me la transformen en otro. Feliz de complacerlos. Miren, nos hemos encontrado con un espacio grande. Créanme lo que no se puede apreciar la imagen, pero es de muy buen tamaño. Tiene un mobiliario grande, que ese tipo de mobiliario es más recomendable cuando sus espacios son grandes y ella lo tiene. En este caso quiero que se acerquen. El mobiliario pues tiene un buen acabado, me gusta. Lo que no me gusta son los cojines. Si pueden ver todos estos detalles de flores, estas aplicaciones más flecos, siento que le abaratan el mueble. Los vamos a retirar y vamos a agregar elementos, cojines nuevos, para agregar un color y así que sobresalga el corte y el estilo del mobiliario. No vamos a ayudar ni una alfombra, no cualquiera. Una enorme, enorme, para que el espacio se le vea más vistoso. Vamos a agregar elementos decorativos y le vamos a cambiar los cortineros y las cortinas al cliente para que pueda ver la diferencia y más vistosidad. Y ya van a ver cómo agregar cuadros, porque las paredes tienen que estar vestidas. Unas paredes desnudas no hablan, no dicen nada. Y queremos agregar bastante personalidad. Cada uno de nuestros elementos van a transformar este espacio. Recuerden que tenemos asesoría de costilo en nuestras tiendas a nivel nacional. Pueden ustedes visitarnos, agendar con nosotros, y nosotros les orientamos qué poner, qué quitar, obviamente considerando las piezas con que el cliente ya tiene compradas. Así es mínima la inversión que tienen que hacer, ya que con nuestro conocimiento les ayudamos a saber qué son las piezas que necesitan su espacio para elevar la decoración. Así que, sigan conmigo. ¡Gracias! Sin duda, nuestra asesoría es lo máximo. Estamos en Dalí, el paraíso, transformando más hogares. Por favor, pasamos de un mobiliario súper común a realzándolo, realzándolo con nuestros elementos decorativos. Miren cómo agregamos unos cojines más sobrios, fuera flores, fuera flecos, fuera decoraciones, y en un color sólido para elevarlo. Miren qué bello, agregando colores sobrios en la decoración de la pared, y miren estos bellos cuadros que, sin duda, vinieron a realizar el color vino con el que estamos trabajando. Vamos, mínimo, quiero que aprecies cómo nuestras cortinas, en este caso usamos tergales, para que le diera bastante claridad y que pudiera entrar bastante iluminación. Las usamos hasta arriba y ustedes van a ver que inmediatamente este paso se ve mucho más grande, mucho más alto. Sin duda, la alfombra fue la mejor inversión en este caso, ya que jamás se viera lucido de la misma manera, ya que esto da visualmente un look mucho más grande, mucho más amplio. Hablemos de los accesorios decorativos. Miren qué belleza. Son piezas en proporción al tamaño de la mesa y que vinieron a replicar los colores con los cuales estamos trabajando. Miren qué bello, definitivo. La asesoría es una buena inversión, ya que nosotros, al evaluar sus casas, vemos cuáles son las piezas con las que ya cuentan y les ayudamos a sugerirles cuáles son las piezas que tienen que adicionar. Me encanta, me alegró totalmente el ambiente, ya que este tipo de mobiliario es súper voluptuoso y además es bien oscuro. Esto hizo una gran diferencia en este espacio. Espero que les haya gustado. Estamos en Marlín Paraíso. Recuerden que cualquier ciudad donde ustedes estén, estamos al alcance de ustedes para poderlos movilizar y poderlos visitar. Nuestra asesoría es totalmente gratis por compra de mercadería y nosotros les ayudamos con la orientación que elegir, cómo colocarlo y cómo distribuirlo en su espacio. Les recordamos que nuestras tiendas están a nivel nacional. Estamos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Seva. Estas piezas y muchísimas opciones más al alcance de ustedes. Si están interesados, ya sean en una decoración o comprar artículos, pueden escribirnos a cualquiera de nuestros WhatsApp, los cuales los detallamos en esta publicación. Les saluda Rebeca y los veo la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!